En sesión, el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, por unanimidad de votos, los magistrados confirmaron la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor del candidato postulado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco, conformado por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena Javier May Rodríguez. Al dictar sentencias, determinó que del estudio a las causas de nulidad específica previstas en el artículo 67 de la Ley de Medios Local, en ocho casillas impugnadas, se acreditó que fungieron como funcionarios personas que no pertenecían a la sección electoral, mientras que en las restantes se corroboró que las personas funcionarias sí pertenecían a la sección. Hubo coincidencia en los nombres que aparecían en la lista de integración de las mesas directivas de casillas. Se desempeñaron en un cargo distinto o hubo una correcta sustitución de funcionarios e incluso existieron errores en el asentamiento de las actas, lo cual no tuvo mayor trascendencia al calificarse como comunes al momento del llenado. Por otra parte, en las causales de nulidad consistentes en la existencia de haber mediado error o dolo en la computación de los votos, haberse impedido el acceso a los representantes o que existieron irregularidades graves, se pudo observar que los accionantes sólo expusieron manifestaciones subjetivas, sin ofrecer algún medio probatorio que sustentaran tales señalamientos. Es decir, los hechos en los que fundaron supertención no fueron acreditados con los medios de pruebas necesarios. Se confirma la declaración de validez de la elección de gobernatura del Estado de Tabasco y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor del ciudadano Javier May Rodríguez, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco, conformada por los partidos políticos Verde Ecologista, PT y Morena. Quinto, dese vista la oficialía mayor del Congreso del Estado de Tabasco, agregando copia certificada de este fallo. Lo anterior... Asimismo, los magistrados declararon la validez de la elección en el municipio de Paraíso, donde se le dio el triunfo al candidato de Movimiento Ciudadano, Alfonso Jesús Baca Sevilla, en Nacajuca a favor del representante del Partido del Trabajo, Roberto Caña, al tiempo que se revocó el procedimiento especial sancionador por violencia política en razón de género en contra de Lorena Borregar, al considerar inexistente esta conducta. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.